En marco a la celebración del 155 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío, se encuentra establecida una exposición bibliográfica en la Biblioteca Municipal Samuel Mesa, en la ciudad de Estelí. Nuestro gran poeta está cumpliendo 155 aniversarios de su natalicio, de su nacimiento, nuestro gran Rubén Darío, y las bibliotecas públicas y las instituciones educativas y culturales, por tanto, están celebrando la gran jornada dariana. Nosotros tenemos, por decir algo, tenemos Azul, que es una de las obras cumbres de Darío. Azul refleja la madurez de Darío, ya cuando Darío ya tiene una gran madurez literaria, y por tanto, pues, este libro es, por lo menos, de lo más representante de su producción literaria. Este libro refleja el gran conocimiento de Darío en la cultura europea, en la literatura europea, especialmente la francesa. También tenemos biografías de Darío, escritas por el profesor Edelberto Torres, que en paz descanse. Esta es la Biblia del Dariano, por excelencia, para conocer la vida de nuestro ilustre panida, de nuestro ilustre poeta, príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Entonces, invitamos, pues, a la población, es gratis el acceso a la biblioteca, son gratis los servicios, para que se enriquezcan, se nutran del conocimiento, de la vida y obra de nuestro gran poeta Dariano. Quienes acudieron a esta exhibición la han catalogado como muy enriquecedora, porque les permite conocer más sobre la vida del padre del modernismo y de sus obras literarias. Está muy bonita, está muy bonita la exposición, está preciosa los libros, el que aprende lo que uno no sabe, está increíble, para que está increíble. Cuento con el libro, ¿verdad?, nuestro gran poeta Rubén Darío, la ninfa y otros cuentos raros de Darío. Sabemos que hoy, ¿verdad?, es el 155 aniversario del natalicio de nuestro gran poeta, ¿verdad?, el príncipe de las letras castellanas, conocer más a fondo, ¿verdad?, sobre la vida y obra de nuestro gran poeta. Además, también se promociona, ¿verdad?, lo que es la lectura. Siempre me hablaban de la historia de Rubén Darío y hasta hoy estoy cerca donde verdaderamente están los libros, la historia. A pesar de la edad, ¿verdad?, que hasta ahora estoy aquí viendo los libros, se me hace muy importante, porque todavía no es tarde para seguir aprendiendo más de la historia. Y también me gustaría invitar a compañeros que estén dispuestos a venir a conocer la historia, aquí se encuentran los libros de la historia de Rubén Darío. Los invitamos a que vengan a leer y a conocer un poquito de nuestra patria, nuestro Rubén Darío, que fue un gran poeta, una gran inspiración. Durante todo este mes estará disponible esta exposición. Para todas aquellas personas que deseen asistir, la entrada es totalmente gratis. Para Noticias al Cierre les informó Luisa Ruiz.